¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es la pez! ¡Vamos! ¡No! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Quieres estar libre? ¡Va! ¡Anton! ¡Dale! ¡Va! 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 ¿Está mal? ¡ are you! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Esta sería buena! ¡Badad! ¡Ahhh! ¡Ley! ¡Ley parado! ¡Gol! ¡Uy, uy, uy! ¡Para casa! ¡A Mario! ¡Vamos! ¡Me gusta la poema! ¡Ya que hay presión! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ya está! ¡Campionos nosotros! ¡Oh! ¡Para dentro, Lucas! ¡Buena! ¡Seguimos, seguimos! ¡Buena! ¡Ahhh! ¡Hay presión aquí! ¿Quién es el siguiente? ¡Mario! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Buena, Mario! ¡Mario! 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 ¡No! ¡Acavaló! ¡Ahí perdemos! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora hay presión! ¡Ya, ya, ya! ¡La vida ya lo sabe! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado quien entra! ¡Venga va! ¡Venga! ¡Qué! ¡Esa! No funciona con la presión. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo!